Salom familia, seguimos leyendo Mishle 7, Proverbios 7 Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos dentro de ti Guarda mis mandamientos y vivirás Guarda mi enseñanza como a la niña de tus ojos Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón Di a la sabiduría, tú eres mi hermano y a la inteligencia llama mi pariente Te guardará de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras Mirando yo por la ventana de mi casa, por entre mi celosia Vi entre los ingenuos y observé entre los jóvenes a uno, falto de entendimiento Él pasaba por la plaza cerca de la esquina y caminaba en dirección a la casa de ella Era al anochecer, ya oscurecía, sucedió en medio de la noche y en la oscuridad Y es aquí que una mujer se salió al encuentro con vestido de prostituta y astuta de corazón Ella es alborotadora y obstinada, sus pies no pueden estar en casa Unas veces está afuera, otras veces por las plazas, acechando por todas las esquinas Se prendió de él, lo besó y descaradamente le dijo Sacrificios de paz había prometido y a hoy he pagado mis votos Por eso he salido a tu encuentro, a buscarte y te he encontrado He preparado mi cama con colchas, la he tendido con lino de Egipto He perfumado mi cama con mirra, aloe y canela Ven, saciémonos de caricias hasta la mañana Deleitémonos en amores porque mi marido no está en casa Partió para un largo viaje Llevó consigo una bolsa de dinero el día de la luna llena Volverá a su casa, lo rindió con su mucha persuasión Lo sedujo con la suavidad de sus labios Enseguida se va atrás ella, como va el buey al matadero Como un cordero al que lo ata Va como un venado hasta que una flecha le atraviesa el hígado Como el ave que se apresura a la red Y no sabe que le costará la vida Ahora pues hijos, oiganme Presten atención a los dichos de mi boca No se aparte de tu corazón tras sus caminos Si te descarries por sus sendas Porque a muchos ha hecho caer muertos Los que ella ha matado son innumerables Su casa está en los caminos de Seol Que descienden a las cámaras de la muerte Sabios consejos De no caer En las redes de Redes de la mujer Impura Así como ella Da sus votos Saliendo de cualquier culto Que ella tenga Y sigue Dice Ya pagué mis votos A seguir viviendo en el mundo Estas instrucciones son para toda la vida Todo momento Para vivir en integridad Que sus oídos sean circuncidados Que sean tierra fértil para recibir esta semilla De gran sabiduría Que es la palabra de Yohua Y que es pura vida Bendiciones familia Meshpaka Pueblo de Yashara Y los extranjeros que se quieran unir al pueblo de Alohín Bendiciones Aleluya Aleluya Bendiciones 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 Gracias.